Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Ideas King Now Hoy les traemos una excelente propuesta para que ustedes trabajen desde casa Hoy vamos a hacer figuras en plastilina Hola profe, bienvenido, como estas? Como te veo? Muy bien, muchas gracias Bueno hoy estamos con un especialista en el tema Vamos a ver la lista de materiales y ya volvemos para que hagamos un hermoso proyecto Profe Camilo, bienvenido a nuestro programa el día de hoy Muchas gracias Bueno profe, cuéntenos que proyecto vamos a realizar Vamos a hacer agua esponjada el día de hoy Pero lo vamos a hacer de una manera un poco más sencilla para que lo podamos hacer en las casas Ok, entonces todos muy pendientes con su lista de materiales en casa Y vamos a empezar con este lindo proyecto Antes que todo quiero enseñarles a Renita Él está hoy aquí acompañándonos con todo su equipo Para que hagamos este lindo proyecto del día de hoy Listo profe Simas, entonces empecemos con nuestro proyecto del día de hoy Vamos a empezar con plastilina amarilla En este caso si tiene que ser amarillo porque agua esponja es amarillo Vamos a moldearla Y vamos a empezar a hacer un rectángulo Que va a ser el cuerpo de nuestra agua esponja Todos sabemos que es una esponja Entonces lo vamos a hacer así Como cuadrado Como cuadrado Más bien como rectangular Porque este va a ser casi todo el cuerpo de él Ah ok Listo Muy pendientes todos en casa Con ese paso a paso para que puedan hacer este lindo proyecto Listo, algo así Bueno Listo Entonces vamos a dejarlo acá por acá en un ladito Y vamos a hacer Vamos con color blanco Vamos a hacer Los dientes de agua esponja Vamos a hacer Dos dientes Entonces van a ser dos bolitas No, dos cuadraditos más bien Ok Y vamos a poner Bueno, hemos recibido sintonía de muchos lugares de Colombia y fuera De nuestros proyectos que tenemos en nuestro canal de Youtube Entonces los invitamos a todos a dejarnos inquietudes Que qué proyectos quieren ver Y todo para que los traigamos para ustedes con los mejores tallaristas Listo Salgo así Vamos a hacer Dos bolitas así Ok Como triángulos Y con color amarillo vamos a hacer la parte superior Del labio Estamos trabajando básicamente con clasilina amarilla Porque pues Nuestro personaje es de color amarillo Aquí también tenemos a Patricio Él también vino a acompañarnos el día de hoy Para que pudiéramos hacer más linda agua esponja Más lindo es más lindo 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 Entonces vamos a hacer una tirita La vamos a aplanar Y la vamos a poner encima de De los dos dientes Y con nuestros dedos lo vamos a fundir Perfecto Para que nos dé la sensación de labio ¿No? Superior Miren como le vamos dando la forma a nuestro proyecto Para que ustedes también en casa se animen Lo realicen Nos suban fotos Nos cuenten que les pareció este proyecto Listo Entonces Vamos a hacer la nariz De huevo esponja Listo Entonces Para hacer la nariz Vamos a hacer una gotica Le sacamos punta Y la vamos a poner sobre el labio Esa es la parte que ya habíamos trabajado Wow Miren hasta ahí como vamos Y ya se nos ve claramente el personaje que vamos a hacer Listo Con color blanco Vamos a hacer los ojos Los ojos de huevo esponja son bastante grandes Vamos a hacer dos bolitas grandes Y las vamos a poner Encima de la nariz que acabamos de poner Fíjense en esta técnica de ojos Porque me gusta muchísimo como queda Ese ojo que parece pintado Realmente no son ojos que parecieran sobrepuestos Listo Entonces Un ojo Y el otro exactamente igual Ponemos ahí No recuerdo que en pantalla Están apareciendo los datos de nuestro tallerista Para que ustedes lo busquen Tomen los cursos Accedan a toda la información que ellos tienen En su canal de YouTube también Y bueno Para que aprendan con los mejores Listo Entonces Hacemos los dos ojos Ponemos encima De esta manera Y con color azul Vamos a hacer las pupilas Ok Entonces Los podemos poner en la dirección que ustedes quieran ¿No? O sea como que yo lo puedo poner mirando al frente Pero ustedes lo pueden poner mirando hacia un lado O le pueden cambiar la expresión En este caso lo estamos haciendo lo más realista Lo más parecido posible Pero bueno Si ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran Ya Toda la imaginación que ustedes le quieran poner a este proyecto Y entonces Después de que pongamos las dos bolitas de color azul Vamos a poner las bolitas Dos bolitas de color negro Adentro Listo Y ya estamos terminando de dar la profundidad a los ojos Listo Yo le voy a poner una bolita de color blanco Que va a ser como los brillos Bueno Pero pues ustedes Si ven que es muy complicado Pues solo le pueden poner Le pueden poner los ojitos de color negro O un solo color Como quieran Vamos a poner la luz De hecho este puntico blanco es la luz La luz Pero si es esencial que lo trabajemos con Trabajamos ojos Claro Porque son los brillos de los ojos Y es muy importante Porque los ojos son lo que más brilla en el cuerpo Cuando uno lo tiene Porque solo tienen líquido adentro Entonces Lo podemos hacer así Son puntos diminutos ¿no? Si son pequeñitos Pero entonces lo que les digo Si se complican mucho Y les parece muy difícil hacerlo en casa Pues simplemente le ponemos un puntico azul o negro En los ojos Listo En este caso yo lo voy a hacer así Pero ustedes lo pueden hacer como quieran Vamos a hacer los cachetes Entonces son dos comitas A los lados Y los vamos a poner así ¿Listo? Que es lo que le da también la expresión a nuestro personaje Y es lo que más peso tiene en este tipo de proyectos Listo Entonces string Lo ponemos ahí a los lados Si se fijan ya tenemos Ya muy real el proyecto que vamos a hacer El día de hoy Perfecto Entonces Bob Esponja tiene Una camisa blanca Entonces vamos a hacer Una tirita La podemos apoyar si quieren en la mesa Este paso es muy importante La vamos a poner alrededor De la parte de abajo del cuerpo De esta manera Ok Este paso es lo que está haciendo el profesor Que ellos lo pueden manipular con sus manos Es muy importante Si no lo podemos hacer así Sobre una mesa Sobre una superficie Porque a veces no tenemos el mismo La misma capacidad El mismo adiestramiento Para hacer este tipo de proyectos Bueno me faltó una cosa importante acá Y fue hacerle los párpados Entonces esos también van ligados a la expresión Entonces en este caso lo vamos a poner así Listo Estas son figuras en 3D Ajá Entonces le ponemos los párpados Perfecto Listo Ahí ya Con color café Él tiene una camisa y tiene un pantalón Casi muy pegado al cuerpo Entonces vamos a coger color café Y vamos a hacer de una vez el pantalón Entonces el pantalón se va a hacer De la misma manera como hicimos la camisa Es una tirita lo que les digo Si les queda muy complicado Se pueden apoyar en la mesa Y la vamos a poner alrededor De nuestro personaje Que sería nuestro pantalón Perfecto Entonces lo podemos poner así Profe Camilo Viste estos personajes Que usted nos ha traído el día de hoy ¿Los enseña mucho para niños? Sí Los hemos enseñado a hacer en muchos talleres Además porque la gente piensa Que son muy complicados Sí, efectivamente Y al poner Al hacerlo son como O sea como que la gente al final O los niños O las personas a las que estamos dictando el taller Como que no cree que haya sido capaz de hacerlo Porque como uno los va guiando paso a paso De como se va a ver y eso Listo Tenemos ya el pantalón ¿Ok? Bob Esponja tiene una corbata roja Sí Entonces vamos a hacer Es súper sencilla de hacer Vamos a hacer Un triangulito Le vamos a sacar punta Y lo vamos a poner así Lo sencillo es que podemos hacer Una caricatura pues muy realista Pero también que le pongamos Toques de originalidad Para que se vea Claro porque es la versión de uno de Bob Esponja Exactamente Y hacemos otro triangulito Para la parte de arriba Que sería como el nudo de la corbata De esta manera Ok Listo Y el cuello Es súper sencillo también Son dos triangulitos de color blanco A los lados de nuestra corbata Bueno amigos Recuerden que en pantalla Están apareciendo Todas las redes sociales Y contactos de nuestro tallerista invitado Para que ustedes lo sigan Puedan tomar sus talleres Y puedan ver toda la información Que ellos tienen para ustedes Y las enseñanzan Que les puedes dar Bueno algo importante Que estamos haciendo acá En nuestro canal Encuentran Un Bob Esponja Un poco más complicado Para que lo hagan Con más tiempo Acá estamos haciendo uno Sencillo Para la gente que está Hasta ahora aprendiendo A manejar la plastilina Listo Entonces ya lo tenemos así Yo voy a utilizar color verde Bob Esponja Como es una esponja Tiene unas manchitas verdes Por todo el cuerpo Ok Entonces yo le voy a poner Una por acá Aleatoriamente Otra por acá Lo más parecido Como lo podamos ver En este caso La expresión que tiene Bob Esponja Realmente es que si Iría uno Es un personaje Muy difícil de hacer Pero como se dan cuenta No lo es Realmente Con el paso a paso Y aprendiendo a los mejores Debemos hacer las cosas Listo Él tiene como Unas pequitas ahí En los cachetes De color rojo Entonces nada Son dos Tres bolitas ahí O dos bolitas de color rojo Perfecto Eso le da personalidad También a él Listo En este caso Ya tenemos El cuerpo de Bob Esponja Lo vamos a poner En una base Yo voy a utilizar Este color azul Como si fuera el mar Pero Ustedes lo pueden hacer Del color que quieran Y es como hemos venido Trabajando nuestros otros proyectos Que es una base Que es una Puede ser una bolita Aplanada Además recuerden Que la plastilina La pueden conseguir En muchos tonos Y es muy exequible Entonces pueden hacer Los proyectos Como los colores Que ustedes quieran Hacer combinaciones Hacer maquetas Hacer maquetas Entonces no podemos utilizar Solo a Bob Esponja Sino a todos sus amigos Y podemos hacer Un lindo proyecto ¿Verdad profe? Claro Listo Ahí tendríamos Lo voy a poner así En la base Y listo Vamos a hacer Las piernas Que son Súper sencillas Entonces de color amarillo Bueno miren Este lindo proyecto Se dan cuenta Que realmente Si guían el paso a paso Si lo hacen Si lo hacen posadamente Podemos hacerlo De lo que nos dice Ya aquí tenemos un tutorial Tenemos el paso a paso Pero si ustedes Quieren aprender más Se contactan con ellos Y ellos les indican Cómo hacer los proyectos A nivel profesional O para hacer las maquetas Bueno Bueno Las piernas De Bob Esponja Son súper sencillas Son unos palitos Alargados Que vamos a poner Como si estuviera sentado Si La otra es exactamente igual Divino ese proyecto profe Queda muy realista Queda muy parecido Además Porque Bob Esponjas Uno de los personajes Favoritos de nosotros Entonces Hacerlo es muy divertido Profe ¿Hace mucho tiempo Está trabajando con Este arte? Si Desde muy pequeño Me engomé con la plastilina Y me quedé ahí Ya lo trabajas A nivel profesional Si Ya lo trabajamos A nivel profesional Hacemos maquetas Hacemos exhibiciones En centros comerciales Dictamos talleres Y hacemos animación También en plastilina Ah pues Listo Vamos a hacer Los zapatos Perdón Entonces Son súper sencillos Una bolita Y con la otra Y otra bolita Y otra bolita Listo Ahí tenemos Los pies Y por ejemplo Él tiene unas medias De color blanco entonces los vamos a hacer, son súper sencillos es una tirita aplanada lo ponemos alrededor una cosa importante y un consejo que les podemos dar es que a veces nosotros ya tenemos mucha práctica y no se nos ensucian los colores, pero para hacer cambio de color, por ejemplo en este caso que yo estaba trabajando el negro y voy a tomar el blanco, ustedes pueden utilizar una toallita un limpión de la casa, una toallita y limpiarse las manos cada vez que cambien de color, porque mucha gente nos dice que les quedan manchados entonces, importante no mojarse las manos con agua, porque las manos están a una temperatura caliente y meterlas en agua fría puede ser complicado, entonces simplemente con un trapito seco se lo pasa uno por los dedos y listo son cuidados, como en toda técnica en toda manualidad que trabajemos, debemos tener cuidados, uno de ellos en este arte es eso, tan pronto trabajen con la plastilina no se mojen las manos con agua fría, por favor porque están calientes, están atemperadas entonces, preferiblemente cuidarnos exacto, listo, entonces ya tenemos los pies vamos a hacer los brazos que son súper sencillos ya les muestro un lindo proyecto que nos ha traído el profesor Camilo el día de hoy entonces vamos a hacer una tirita la vamos a aplastar un poquito y ahí tenemos los brazos listo entonces voy a poner uno como en la cintura listo y otro puede ser mirando señalando o hacia arriba en este arte lo pueden aprender los pequeños como los grandes ¿no, profe? claro que sí, nosotros hemos dictado talleres a personas a niños, que son como el principal objetivo pero también hemos dictado a gente de la tercera edad a familia, a papá con los niños a gente de nuestra edad que les gusta la plastilina para trabajar en familia es un tema muy rico sí, claro pero también si lo queremos como profesión también claro, obviamente listo, entonces le pongo el otro brazo él tiene las mangas de la camisa sobre sobre sus bracitos le ponemos unas tiritas de color blanco ahí siempre con una tira, ¿no, profe? una tirita en plastilina y otra tirita al otro lado aquí tenemos a Calamardo Calamardo es un personaje también muy emblemático de Bob Esponja, ¿no, profe? ahí en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los personajes de Bob Esponja y listo este es un Bob Esponja, como les digo un poco más sencillo para que lo puedan hacer en la casa en nuestro canal encuentran ya el tutorial de un poco más avanzado con más tiempo, con más técnicas y listo a la profe le agradecemos mucho el que usted esté hoy con nosotros el que nos haya traído este lindo proyecto y si más, invítenos por favor a visitar sus redes sociales ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como Clay Industrias en Instagram también como Clay Industrias y los esperamos en nuestro canal nos gusta que compartan los trabajos que hacen en la casa con nosotros para nosotros ver cómo es la versión de ustedes de los personajes muchas gracias Camilo por habernos acompañado el día de hoy muchas gracias a ustedes por la invitación bueno amigos, a ustedes sin más invitarlos para que nos sigan viendo en nuestro canal de YouTube para que vean todos nuestros tutoriales para que nos dejen sus recomendaciones suban sus fotos de todos los proyectos y sin más amigos hasta una nueva oportunidad nos vemos pronto al cumplir una cita con las manualidades chao amigos 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 chao amigos